Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Monza recién ascendido a la Serie A está en avanzadas negociaciones con el Real Betis por William Carvalho, según informa Moy Lorenz, periodista de ESPN. Los italianos podrían cerrar el acuerdo esta misma semana y el mediocentro luso haría las maletas rumbo a Italia. Y de lo de William Carvalho y el Monza vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, haciéndolo a mí, como creador de contenido pequeño que soy, quiero que sepas que me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues el paso más importante es el acuerdo con el jugador, pues hay dudas de si William Carvalho estaría dispuesto a dejar el Betis que juega competición europea para marcharse a luchar por la permanencia. El Real Betis, recordemos, tiene un grave, gravísimo problema en lo económico y necesita cuadrar cuentas. Sigue incumpliendo el límite salarial y no puede inscribir a fichajes como podría ser Luis Enrique o jugadores veteranos y capitanes como Joaquín o Andrés Guardado, el mexicano. De él hablamos, de hecho, en el canal ayer mismo y es que suena fuerte por un equipo de la Premier League como es el Nottingham Forest. De hecho, te aparecerá una tarjetita por aquí en algún momento del vídeo por si quieres ir a echarle un vistazo. Por ello, el club necesita vender como el comer y ya tiene a un firme candidato para salir, el protagonista de este vídeo, William Carvalho. El portugués ha jugado los dos primeros de liga con el conjunto de Heliópolis, pero puede que sea la venta que abra el camino de las inscripciones y quién sabe si de algún fichaje más. Bueno, el Monza particularmente tiene dinero, así que podría pagar la ficha de William Carvalho y ya sabéis, el Real Betis tiene que dejar salir a un jugador importante para también poder acometer alguna incorporación que pueda ilusionar aún más. A la hinchada bética, está el caso de Jose Maguar, está el caso de Héctor Bellerín, de hecho serían los dos más sonados al menos estos días. Fijaos que me hubiera gustado poder haber hecho muchos más vídeos del mercado de fichajes del Real Betis, pero es que ha sido soso, soso. Que no digo que sea algo especialmente negativo, al final el Real Betis tiene un plantillón, pero bueno, el mercado de fichajes del conjunto de Pellegrini entenderéis que no ha sido el más emocionante de este verano. Ahora bien, si saliera William Carvalho, que creo que es una buena opción para así también poder conservar a pesos pesados del vestuario como Fekir Canales o Guido Rodríguez, pues, oye, yo sí que lo vería bien, pese a que viene de jugar muy bien generalmente estas dos primeras jornadas de liga, especialmente Mallorca, considero que hizo realmente un partidazo ante el hecho que justamente el Real Betis goleó, no brilló con luz propia ante el Mallorca, así que realmente fue muy imponente en el centro del campo e hizo gala de sus mayores virtudes tanto físicas como técnicas. Pero el Real Betis tiene que dejar salir a jugadores y William Carvalho podría ser una buena opción. Así lo veo yo, pero ¿cómo lo ves tú? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.